¿Dónde comprar perfumes online? Top 3. Tiendas ¿Deseas tener tu fragancia personal? Comprar perfumes online es la opción ideal para que puedas elegir la fragancia perfecta para ti. Lo mejor es que te dan la posibilidad de adquirir perfumes de marcas reconocidas desde la comodidad de tu hogar. En este video sabrás cuáles son las 3 mejores tiendas online donde puedes comprar perfumes. Así que empecemos. Número 1. Sephora Sephora es una tienda de belleza muy reconocida a nivel mundial. Esta cuenta con una amplia selección de perfumes de marcas. En su plataforma online puedes encontrar muchas fragancias para hombres y mujeres. Desde clásicos a temporales hasta perfumes lanzados al mercado recientemente. Sephora te ofrece una experiencia de compra muy completa con descripciones detalladas de cada perfume, reseñas de clientes, recomendaciones y opciones de búsqueda intuitivas por marca, tipo de fragancia o notas olfáticas. Una de las grandes ventajas que brinda Sephora es su garantía de autenticidad de productos. Todos los perfumes en su plataforma provienen directamente de los fabricantes, lo que te permite adquirir un producto de calidad. Número 2. Notino Notino es una tienda online especializada en la venta de perfumes, cosméticos y productos de cuidado personal. Tiene un catálogo que incluye una amplia gama de fragancias reconocidas, así como perfumes exclusivos. La plataforma de Notino cuenta con herramientas de búsquedas avanzadas que te permiten encontrar el perfume perfecto según tus preferencias. Una de las ventajas de comprar en Notino es la variedad de opciones disponibles. Además de perfumes para hombres y mujeres, Notino también ofrece set de regalos, productos para el cuidado del cabello y la piel, maquillaje y accesorios. Notino ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos, por eso se ha convertido en la tienda online de perfumes preferidas de muchos amantes de las fragancias. Número 3. Perfumes Club Otra tienda online de perfumes reconocida es Perfumes Club. Esta tienda tiene un catálogo que incluye una amplia variedad de fragancias de marcas reconocidas, así como productos para el cuidado facial, corporal y capilar. La plataforma de Perfumes Club es intuitiva y fácil de usar, lo que te permitirá encontrar los productos rápidamente. Una de las ventajas de comprar en Perfumes Club es la calidad de los productos que ofrecen, pues todos sus perfumes vendidos en su plataforma son originales. Además cuenta con promociones exclusivas para sus clientes y un programa de fidelización. Perfumes Club es una opción ideal para aquellos que buscan perfumes y otros productos para el cuidado personal en un solo lugar. Con tiendas como Sephora, Notino y Perfumes Club tienes a tu disposición opciones de perfumes para todos los gustos, así que no esperes más y encuentra el perfume perfecto para ti. Te invitamos a que dejes un buen like si este video te ha gustado y de suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!